Música Pasan y pasan los momentos y sigo yo jurando que este mundo es nuestro Desde ese primer verso que juntos escribimos Para siempre en el aire mi amor Cierra mis ojos con tus manos y háblame de cerca Un poquito al oído que sigues aquí adentro Como en aquel momento en calento hicimos el amor Llévame ahora a este cielo y amárrame de nuevo Que no quiero sentarte, que quiero en ti quedar Me querido preguntarte, ¿sabes cuánto te amo mi amor? Música 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 ¿Sabes cuánto te amo mi amor? Música 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 Música